...punto a todos ustedes en el último día, justamente del mes de abril, aquí a través de la propuesta clásica del Bertebé de los viernes por la noche, de 22 a 23, hoy más puntuales que nunca, estamos dando comienzo a orígenes y principios. Siempre es un placer agradecer, como corresponde, así lo siento, a las autoridades del medio, por supuesto, y al plantel de chicos que están trabajando aquí para que todo salga de la mejor manera para todos ustedes. Entonces, estuvo colaborando en el piso, armando todo lo que tenía que ver con cámaras, con monitor, con los micrófonos, el Manu, Manuel, y bueno, le agradecemos a Eli, que también estaba en el control, y a Fede Eitner, que es un cañón, ahí el director en los estudios de aquí para allá. Hoy va a estar pendiente seguramente un poco de su River, pero lo mismo va a ser las cosas de la mejor manera posible. Bueno, la propuesta de cada viernes por el Canal 98, el canal oficial de Venado Visión, que ustedes también pueden seguir a través de Facebook, a través de YouTube, siempre lo decimos, y para aquellos que lo decidan, pueden bajar la aplicación y lo tienen también en HD. Así que es una particularidad muy interesante para seguir este y otros programas. Y por supuesto que también a través de Flow, en Chakra TV para toda Argentina y toda Latinoamérica. O sea que, en fin, no nos van a poder evitar. Bueno, en la noche de hoy hemos invitado a un talentoso artista plástico de Venado Tuerto, un hombre joven, pero que tiene una vasta trayectoria ya. Hemos traído en alguna otra oportunidad algunas mujeres del ámbito de la plástica, pero hoy decidimos cursar la invitación a Mauro Calderone. Mauro, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Así que, bueno, disfrutando. Bueno. Y en este canal que también, bueno, me encanta estar en este programa. Bueno, muchas gracias por venir ante todo. Bueno, el nombre no tiene misterios. Nos anida a hablar de los orígenes de cada uno, que me parece que siempre es bueno y que la gente conozca lo que ha sido su familia, sus primeros pasos en la vida, cómo se conformaba su familia primigenia antes de llegar a la propia. Claro. El paso escolar, todas estas cosas. Bueno, somos acá nacidos de Nado Tuerto. Mi padre siempre fue un comerciante, que falleció, Vicente. El gran Vicente. Y Vicente, sí. Lo conocí personalmente. Sí, sí. Iba a menudo a la radio, por distintos temas. Sí, claro. Sí, sí, lo extraño siempre. La verdad que fuimos muy amigos, trabajamos juntos mucho tiempo. Tuve una buena relación. Y mi madre, docente, Emilia Martín Chela, que también fue una docente que tiene muchos alumnos, mucha trayectoria acá en el Venado. Sí, una familia muy conocida de Venado Tuerto. Y tengo dos hermanos, Ariel y Carolina. Carolina, bueno, comparte hoy conmigo también mi actividad laboral. Y así que, bueno, siempre estuvimos aquí, en Venado Tuerto. Me gusta Venado Tuerto. Es una ciudad que uno la quiere, a pesar de que podemos haber tenido posibilidad de estar en otros lugares. Seguramente. Pero es una ciudad que tiene a ciertos aspectos de ciudad grande y a la vez... Ciertos aspectos de pueblo. De pueblo. Y bueno, esa mixtura la verdad que me gusta mucho. ¿Te es provechosa para, digamos, para la creatividad, para la creación? Sí, en realidad es bueno, porque es tranquilidad. Y aparte que yo creo que tengo algo con ese afecto al origen, al pueblo, porque me encanta. Y tengo relación con mucha gente y me siento cómodo consiguiendo elementos. Me siento cómodo porque uno te conocen. Y me parece siempre le di una cosa, digamos, un marco a lo local interesante. Porque pensé siempre que es muy enriquecedor, ya en una cuestión como la que desarrollo de las artes visuales, el campo visual, que me conozcan en mi ciudad, que me conozcan en mis vecinos, en mi barrio, ¿viste? O sea, me interesa mucho eso. Bien. Volvamos a los orígenes. Y es un ámbito. Dale. Buenísimo. ¿Dónde cursaste la escuela primaria? Bueno, yo fui a la escuela primaria en la 496, una hermosa escuela, en la calle K6. Y después ya a la secundaria pasé al colegio industrial. Hice toda una carrera secundaria, me recibí de técnico mecánico en los 90, en el 91 precisamente. Así que tengo todo un desarrollo biográfico dentro de la escuela industrial que me encantó. Pasé a una secundaria muy linda. Un ámbito muy bueno, no sé, venía la democracia, la vuelta de la democracia. Sí, tal cual. Se fue alumno secundario ya de la democracia. Sí, yo terminé, todavía no estaba la democracia instalada cuando terminé. Así que no me saquemos la cuenta de lo que te llevo de año, pero bueno. Pero bueno, quiero decir que también se vivieron cosas interesantes en ese momento porque había todo un resurgir de todos los campos de posibilidades de comunicación, de poder decir cosas. Sí, la existencia de los grupos de estudiantes. Participación democrática, volver a todo eso. Así que fue, digamos, entre la cuestión técnica del colegio fue muy lindo y ese proceso que vivimos realmente fue muy interesante, muy de marca. ¿Y esa inclinación por el colegio industrial tuvo que ver básicamente con la actividad que desempeñaba Vicente, por ejemplo, o era parte de tu vocación también? Probablemente habiendo estado siempre vinculado, porque yo desde chiquito me gustaba, aparte mi papá tenía siempre consideración de ser, nos hacía participar, digamos. Al viejo le gustaban los fierros. Sí, él le encantó. De hecho, cerca del automovilismo estuvo siempre. Toda la vida, fue su deporte, aparte, bueno, de hecho fue acompañante de la REA, trabajó en el taller de Marcosiani mucho tiempo. O sea, siempre estuvo vinculado a ese automovilismo de los orígenes que realmente fue tan importante para la ciudad. Así que estuvo muy metido en eso y por ende su profesión la desarrolló ya después como comerciante, muy joven. Bueno, ellos empezaron, bueno, ellos digo porque con mi tío que aún vive, Roberto, empezaron en el año 59, digamos, a ya tener su propio comercio. En ese momento era medio, pero eran jóvenes, de 20 años, 20 añeros. Así que se hicieron, digamos... ¿Siempre en ese lugar estuvieron? No, estuvieron al principio en calle Belgrano, creo que donde está la área Potenza, por ahí, fue el primer localcito que tuvieron. En realidad creo que empezaron en la casa de mi abuela que estaba atrás de la vía, que era 2 de abril, pero en ese momento era la calle Inglaterra, San Lorenzo. Bueno, 2 de abril y San Lorenzo, ahí vivía mi abuela, empezaron ahí. Y después ya se trasladaron, después se incorporó mi otro tío Armando. Así que tuvieron, los calderones digamos como que siempre estuvieron vinculados al automovilismo, a Marco Ciani, porque trabajaron creo que todos ahí. No me acuerdo del hermano más chico, pero creo que sí. Y de hecho siempre estuvieron, por ende, yo creo que el ser comerciante en el rubro de repuestos automotores fue todo un devenir desde esos albores de la mecánica. Porque fueron todos, pasaron por el taller y bueno. O sea que de alguna manera todo esto te atravesó como para ir al industrial. Sí, sí. Y después pienso que, sí, pero me llamó la atención el colegio industrial porque, no sé, pero en ese momento cuando uno va viendo que te va a gustar, el tema del taller, el tema de como que había, uno va teniendo información en ese momento, te vas interiorizando, y me llamó mucho la atención el tema de la doble escolaridad y las actividades que tenían en el taller. Bueno, de hecho, si uno mira como proyección y dice, bueno, salió del colegio industrial, es técnico mecánico, en definitiva, como mi caso, que me incliné por las actividades humanísticas, el tuyo también. Pero hay una faceta de tus actividades donde haces gala de lo que fue tu aprendizaje del colegio industrial. Porque yo en realidad, exactamente, con la actividad laboral que tengo, por la cual subsisto y demás, y de este negocio que sigue continuando, a pesar de que cambió dentro del rubro, nos especializamos en transmisiones y demás, pero sigo estando entre engranajes, entre fierros. O sea que yo, cosas que estudié en el colegio de alguna manera y lo he continuado, porque toda la inclinación por el uso de herramientas, es algo para mí muy familiar, algo que se me incorporó en ese momento y después lo sigue desarrollando. O sea, mezclé entre el comercio, pero también actividades, al tener una parte técnica en la profesión que hago, en el oficio que hago en el comercio, pero una parte de servicio técnico y demás, siempre estuve vinculado con un calibre, con una herramienta, con algún elemento que tenga que ver con el colegio. ¿Cuál es tu actualidad, actividad comercial, puntual? Bueno, tengo un negocio que arrancó en el origen familiar y después fue mutando, con el que estoy con mi hermana, y bueno, y con Arón, que está habilitado en la firma ya de tantos años, y nos dedicamos a transmisiones. Es Calderón y Cajas y estamos en 12 de octubre, ruta 8, 965. Hace muchos años, tenemos taller de servicio y aparte comercializamos repuestos. ¿Puntualmente atienden, reparan cajas? Reparamos, nos mandan cajas de varios lugares, te diría del país, inclusive, porque con toda esta apertura que ha habido de comunicación y demás. Sí, redes y lo demás. Redes, así como también están, obviamente, nuestros proveedores también, es como que está más atomizado todo, pero surgen posibilidades muy interesantes. Y obviamente que la mayoría del trabajo que surge viene acá de la zona, inclusive, 150 kilómetros a la redonda, ya tenemos clientes de muchos años y Venado Toro también, nos van mandando trabajo, así que hacemos las dos cosas. Vendemos repuestos y reparamos. ¿Interpretás que de alguna manera todo aquel bagaje de los inicios de tu tío, de tu padre, ha coadyuvado para que todo esto también desembocara en un apellido que ya es conocido, que es legendario? Y sí, porque la verdad que siempre tuvimos puesto el apellido en el negocio, siempre hay generaciones, bueno, nosotros atendemos hoy ya segunda generación, en algunos casos tercera generación de talleres originarios de la zona. Había nietos de gente que yo ya no estaba, obviamente, pero algunos los conocí, conocí a los padres, a los abuelos de algunos chicos que ahora son clientes nuestros todavía. Y yo pienso que siempre, yo creo que el desarrollo del comercio, uno lo fui aprendiendo con los años, es la permanencia, me parece que está muy ligada a la perseverancia, al continuar. A la responsabilidad, a la honestidad. También, por supuesto. Y a veces se va dejando el pragmatismo de lado en el sentido de que uno debe seguir, muchas veces en situaciones adversas, este país ha tenido altibajos, uno se acostumbra a todo eso, pero van pasando los años y el hecho de seguir continuando, te das cuenta que los negocios son esos a veces, no es tanto cálculo, no es muy pragmático, no es una cosa de decir matemática pura o que tienen que dar los números siempre. Muchas veces se trabaja, a veces, hasta en condiciones adversas, pero sin embargo la permanencia es eso. Yo pienso que con los años el negocio se va haciendo a lo largo de muchos años. Sí, Mauro, como la vida misma. Como la vida misma, como la vida misma. Y eso es muy importante porque hemos tratado siempre, ya te digo, de atender a toda esa gente, ese caudal de clientes que nos acompañan y bueno, estamos muy contentos porque nos venimos desarrollando siempre bien. Una vez terminado el colegio secundario, ¿tuviste en algún momento de tu vida la vocación, la inclinación de seguir estudiando o enseguida viste que...? No, me interesaba, yo ya te digo, de chico los veranos sabía ir a colaborar con el negocio, los negocios familiares tenían esas costumbres, había época que había cadetes en bicicleta todavía, así que participaba de eso. Todos los negocios tenían su propio cadete generalmente, así que hacía eso, empecé realmente desde ese lugar, hacía la limpieza, bueno, hacía todas las actividades que pueda hacer un niño adolescente que va a colaborar en el verano. Bueno, por lo que te digo que ahí conocí más o menos cómo funcionaba todo, no es que a los 18 años me encontré o a los 19 con el negocio, ya de chico iba y participaba, así que tenía una familiaridad con eso, pero cuando, me acuerdo cuando terminó el secundario, ya era una época complicada, había habido situaciones, bueno, no me acuerdo bien. Y fue todo lo posterior a la partida del primer gobierno democrático de Alfonsín, cuando ya apareció lo de Menem y demás, que hubo una situación complicada en aquel momento en el país. Complicada y más que económica, entonces pensé que, bueno, que papá podía necesitar ayuda, los negocios tenían desprendimientos, con negocios en ese momento era un negocio grande, justo había habido gente que se había ido del negocio, como suele pasar en la trayectoria de los negocios. Empleados de mucha data que suelen tener la propia vocación. Exactamente, en ese momento se dio el caso de que había unos empleados que continuaron su camino, así que como que hacía falta, así que tenía un poquito como una espada de Damocle yo en ese sentido. Para la toma de decisiones. Claro, así que me intenté, igual intenté hacer algo que, bueno, no estuve muy en ese momento, después me di cuenta que no, porque unos amigos que también se egresaron, algunos fueron a estudiar, obviamente ingeniería, que debería haber sido lo natural de esa carrera, la UTN. Pero hicimos una, habiendo hecho toda una carrera de secundaria buena, digamos, no sobresaliente, pero sin llevar casi materias, una carrera bien llevada, muy tecnológica, me fui a intentar estudiar comercio, administración de empresas, no me acuerdo cómo se llamaba la carrera, que estaba en el profesorado número 7. Sí, correcto, lo recuerdo. En ese momento había una carrera que tenía que ver con empresa economía, no con docencia, sino con, que me acuerdo que estaba el profesor Pérez. Lorenzo Pérez, claro. Y había otra, así que, bueno, me metí en un rubro el cual no era para nada. Pero que tenía que ver con el comercio. Tenía que ver, pero hice un intento que, bueno, que no, 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 no. Fue fallido. Sí, fue fallido, persistió mucho. De hecho, toda esa camada que empezamos, ya no fuimos directamente ya a trabajar. El grupo ese que había decidido tener una experiencia en una formación de administración comercial, no fuimos directamente a trabajar. Acto fallido. Acto fallido. Y seguís, digamos, en vinculación con tus compañeros, ya sea de secundario, de primario. Sí, con los dos. Aparte de las redes, creo que nos trajeron a todos, nos han traído las posibilidades de estar conectados. Sigo vinculado más que nada con los de secundario, con los del grupo del colegio industrial y en el grupo de amigos personales que también, por supuesto, tengo amigos que hicimos toda la secundaria juntos. Y en el grupo de la primaria también. Me he encontrado con chicos que, bueno, ya tenemos 50, que está bueno porque nos vamos enterando de cosas. Yo creo que por lo menos saludarse para un cumpleaños, aunque sea dentro de un grupo, a veces los grupos todos nos pasan cosas que uno está en otra cosa, por ahí estamos concentrados en otras cuestiones que no le podemos prestar atención. Pero de alguna manera es un vínculo. Sí. Estar enterado de algo que pase, bueno. Seguir entrelazados de alguna manera. Alguna función, digamos, social que, bueno, hay que ser un poco tolerante. Sí, tal cual. Vamos a hacer una pausita, Mauro, ¿te parece? Dale. Queridos amigos, establecemos aquí nuestra primera pausa, compartiendo orígenes y principios a través del canal 98 de Venado Visión, el canal oficial. Hoy estamos con la presencia del comerciante, no lo voy a dejar afuera, y artista plástico, Mauro Calderones. Ya venimos. Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte, para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región. Villa de Merlo, turismo social, centro de jubilados y pensionados de Santa Isabel. Salida, 2 de mayo a la noche, de Buenos Aires y pasamos madrugada del 3 de mayo por Santa Isabel. 5 días, 3 noches, bus semicama, hotel, Aires del Bosque, grupo Canablaya, desayuno, cupos limitados. 20.900 pesos, base doble. Consultá el centro de jubilados a María del Carmen o Graciela al 3462-3299-19 y 3462-3263-27. Vicenza Viajes, desde 1999, haciendo posible sueños. Volvió al fútbol en la pantalla del Vertebe, único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol, la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Vertebe Sports, estamos donde vos querés estar. 3, 2, 1, 0. De esta manera, la renovación numérica llegó a esta importante avenida y la frida. Vertebe, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, el Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Uges, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión. La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Vertebe, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash, Venado Visión. Avenida 6245, teléfono 03462, 421-620, 421-602. Encofir, te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100, te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace. El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent, una empresa de Grupo Quijada. Faga, la Valle 1913, teléfono 1541-7558. NORB, insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación. NORB, el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres. Sillas especiales, plantillas ortopédicas, termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados. Audiología, audífonos de última generación de origen internacional. Cirugía, prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología. NORB, ortopedia. Única dirección. Y tu raspe 746, teléfono 03462-429-300. Encontrarnos en las redes sociales. Facebook, arroba ortopedianor. Instagram, arroba norortopedia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sábado, desde Carmen, el partido de la fecha, Vivilo por Verteve Sports. Canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del Verteve. Desde las 14 horas, toda la previa. Con imagen, comentarios e información. Y desde las 17 horas, el partido de la fecha de Primera División A. El local San Jorge recibe la visita de Sarmiento. Viví la emoción del fútbol de la Liga Benadense por Verteve Sports. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida, podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. A Betina Fiorito, que es una mujer joven, limpia, honesta y transparente para una santa fe. Totalmente corrompida por el alto. Y por el juego grande estivo. Domingo, desde Venado Puerto, el partido de la fecha Vivilo por Verteve Sports. Canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del Verteve. Desde las 14 horas, toda la previa, con imagen, comentarios e información. Y desde las 16 horas, el partido de la fecha de Primera División B. El local, Centenario, recibe la visita de Belgrano Fútbol Club. Viví la emoción del fútbol de la Liga Benadense por Verteve Sports. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación, y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, Diputado de Santa Fe. Bueno, continuamos, queridos amigos, compartiendo orígenes y principios, en esta noche de viernes cierre del mes de abril, porque el fin de semana ya nos acompaña en las últimas dos jornadas. Estamos con la presencia de Mauro Calderone, hijo de comerciantes, conocido comerciante y artista plástico de nuestra ciudad. Bueno, Mauro, ¿cómo te fuiste metiendo en esto de expresarte a través de la plástica? Fue un poco de casualidad, la verdad, reconozco. A mí me interesaba, como a cualquier niño puede ser, tenía orientación por el dibujo y demás. Pero no el dibujo técnico. Claro, sí, mal dibujo, bueno, después se dibujó el técnico. Pero muchas veces dibujo con los rotrings, así que tengo una familiaridad con el... Sí, tenés razón, he visto cosas tuyas. Uso el rotring como, bueno, el rotring en lugar de la pluma uso un rotring. Es una linda herramienta para trabajar. Sí, exactamente. Bueno, un poco de casualidad digo porque mi madre cuando se jubila, es su función de docente, tenía actividades, siempre le gustaba, qué sé yo, iba inglés, tenía... Dice un día, vos sabés que tengo ganas de ir a un taller de pintura, y no me acuerdo si en ese momento con una tía mía, qué sé yo, querían empezar a tomar clases de Angélica Rochón. Angélica Rochón, sí. Que es gran amiga. Que la tuvimos ya en esta mesa charlando. Sí, sí, sí. Un saludo para Angélica. Le mando un saludo para Angélica, pues, una persona que quiero muchísimo. Bueno, la cuestión es que afortunadamente la vida me hace pasar por ese taller. Yo para acompañar a mi madre me dice, ¿por qué no me acompañó? Y tenía un tema. Siempre por deporte, por automovilismo, por, bueno, mi hermano, qué sé yo, acompañábamos a mi viejo. Claro, claro. Teníamos más vínculo con... Ya no estaba tu papá cuando tu madre... Sí, no, estaba todavía. Sí, estaba todavía. Pero por el deporte, compartíamos el fútbol, qué sé yo, bueno, en fin. Todo lo que veramos más en ese momento. Me dice, entonces, digo, bueno, sí, te acompaño para ver... Exacto. Para que vaya rompiendo el hielo y dice, aparte a vos también te gusta, bueno, está bien. Pero voy a probar. Así que me asesoré, compré, bueno, los elementos que... Mínimo, indispensable. Mínimo, indispensable. Mínimo, indispensable necesitamos. Bueno, y la verdad que me encantó lo que pasó, lo que fue aconteciendo. O sea, que fue como algo mágico, como un despertar a primera vista, digamos. Sí, y aparte, bueno, pero, ¿qué pasa? Yo, claro, después me fui dando cuenta que había dibujado mucho tiempo en el colegio, en la secundaria también, en momentos. No había hecho talleres cuando era adolescente, pero siempre me interesó lo visual, digamos. Yo me di cuenta que había algo ahí, pero sobre todo me llevé enseguida bien con el elemento que era, en ese momento trabajábamos con acrílico, era un taller experimental. Me di cuenta que la materia era algo que me enseguida me conecté con la posibilidad de expresar algo y de ir creando algo, y ese taller fue fundamental porque realmente era un espacio que invitaba a la creatividad, digamos. Siempre había una libertad total en la creación. Se buscaba justamente no trabajar sobre copia de un modelo, que se yo, sino prácticamente era todo un explorar los materiales. No sobre el realismo, sino sobre lo que vaya surgiendo. Exacto, lo formal en cuanto a la exploración de los materiales, y si bien después abordamos también la figura de algún momento, pero siempre la mirada contemporánea, digo, más que la academia, la academia original del arte y todo lo académico, tenía una mirada contemporánea que también facilitaba un poco la posibilidad. Bueno, la cuestión es que mi madre después dejó porque, bueno, tenía otras actividades, creo que mi tía también, y yo me quedé recontra enganchado. Así que estuve como tres años. O sea, fuiste a acompañar a tu madre y quedaste enganchado vos. Sí, quedé enganchado yo. Y bueno, trabajé tres años, muy lindo, pasamos porque había una modalidad muy interesante que Angénica proponía, con toda una didáctica muy buena y con, bueno, en fin, con posibilidad de explorar justamente distintas técnicas. Así que me fui como metiendo. Y, bueno, me di cuenta de que había algo ahí que me iba a conectar con algo humanístico. Bien. Porque yo había estado vinculado con el deporte, con el comercio. Y me di cuenta de que era una actividad humanística. O sea, que ahí se podría despertar la expresión de Mauro en su verdadera dimensión. Totalmente. Y, bueno, tal es así que yo sentí durante mucho tiempo que, bueno, lo siento todavía, ¿no? Que para mí fue cruzar un umbral, literalmente, porque entré no solamente en las posibilidades de producir mi propia obra, sino entré en la vida y en la vida de un montón de artistas, en la vida de un mundo que existía, que como todo lo que uno por ahí no conoce y empieza a descubrir con tanta pasión y todo lo que fue aleatorio, porque el arte después me llevó a la literatura, en fin. O sea, es todo un proceso, un cúmulo de formación. Uno va haciendo una educación no formal, digamos, pero educación importante. Sí, pero pronunciada. Que uno cuando va buscando y va necesitando crecer, toda esa incorporación de conocimientos va haciendo que, la verdad, que la vida va pasando entretenida de otra manera y desarrollando justamente algo que es humanístico, ¿no? Me permitió muchísimo leer que de adolescente lo había hecho, pero por lo que la escuela te propone. Desde lo académico. Lo académico y algún libro que por ahí había leído, pero no era, no era, digamos, a pesar de que en casa había una biblioteca y demás, pero no lo tenía como, pero desde el arte, primero con los libros específicos y después ya me metí en un mundo de, a veces me entretengo más leyendo que produciendo, pero es todo lo mismo para mí. Siento la misma energía y satisfacción de producir eso. Y más allá de lo académico propio del arte, ¿qué lectura te atrapó? ¿O fuiste muy ecléctico, heterogéneo? No, de todo, mira, de todo. Inclusive me gusta la sociología, la filosofía también, me gusta mucho. Trato de comprender, trato de entrar a ciertos libros fuentes interesantes, a veces por autores que van explicando obras, me interesa mucho eso. Y después la narrativa, he participado también en talleres de aprendizaje sobre literatura gauchesca, argentina. Cuando puedo y tengo tiempo, voy y participo como oyente, como lector, digamos, me interesa mucho eso, ir descubriendo nuevos autores. Qué lindo haber traspasado ese umbral y descubrir todo este mundo. ¿Con qué te encontraste, más allá de todo esto que has relatado? ¿Cómo es el artista en general, no en la singularidad? ¿Qué mundo es ese? Mirá, lo primero que me sucedió cuando empecé a tener posibilidades, cuando vi que había una devolución, porque uno empieza a ver que... Es fundamental el ida y vuelta. Y ahí es donde descubrí que tenía, evidentemente, alguna posibilidad de crecer, porque lo que producía provocaba empatía en el que no miraba. O sea, me di cuenta que, viste, estaríamos hablando en una mesa de cosas, me di cuenta y digo, bueno, me parece que para esto... Para esto puedo andar. Puedo andar. No quiero decir, soy bueno porque uno no puede medirse uno, pero sí, porque, viste, el fútbol no, no sé, la otra cosa, hice todo lo que... Todo hice lo que pude. Acá me di cuenta como que fluía todo. Ajá, ajá. Me di cuenta que fluía y me empecé... O sea, había una singularidad que atrapaba. Y después de un momento de hacerlo, de varios, de unos años, de ir haciéndolo, tuve, me empecé a interactuar, empezaron a escribir, por ejemplo, por ahí me escribían artistas también, o se daba un ida y vuelta a través de las redes y demás, que me di cuenta de que había gente que también le prestaba atención a lo que estaba produciendo. Bueno, así que me di cuenta que lo podía hacer con un poco más de profesionalidad, digamos, quería explorar ya mi propio lenguaje y realmente comunicarlo. Fue como darse cuenta de que podía lanzar esa manera de comunicar y dar mi mensaje a través de la plástica. ¿Y cómo te definirías vos, puntualmente, como creador? Como un artista contemporáneo. Yo, un artista plástico, del campo de las artes visuales, pero realmente me gusta el arte contemporáneo. Y estoy... He explorado no solamente la pintura, sino el dibujo, la escultura. En este momento estoy haciendo... Estoy justamente produciendo grabados. Hago muchas experiencias, a veces analógicas, ¿no? Porque hacer grabados como la imprenta de Gutenberg, el 1400, el mismo, prácticamente el mismo sistema. O volver al daguerrotipo en la fotografía. Aguerrotipo, exactamente. Pero son experiencias que te nutren. Y que deben ser fundacionales también. El hecho de ir a las fuentes también es... Pasar por esos caminos es como que te va generando otro campo de apertura y uno puede comunicar con más soltura. Porque es una comunicación visual. Es un mensaje que uno da en una clave visual, pero es un mensaje. La semiología ha estudiado eso. ¿Te has encontrado con que de pronto te encontrás, ocasionalmente, en una muestra tuya y algún parroquiano asistente ve en la obra lo que vos quisiste hacer? ¿Te has encontrado con ese tipo de ida y vuelta? Sí, por supuesto. Más cuando es un... Me ha pasado cuando he trabajado sobre series concretas, figurativas, por ahí, donde el tema yo lo estaba también proponiendo de una manera bastante evidente. Por ejemplo, tuve un trabajo bastante interesante que cayó bien, digamos, dentro de la posibilidad del campo plástico, que fue Sueños Sonoros, que fue toda una serie que después la fui dejando de hacer, no la terminé, pero quedó ahí, que eran todo la narración, empezaban orquestas y después cuando preparé ya las muestras, yo también me crié, vivía muy cerca del Parque Español. Entonces, me acuerdo, la noche se escuchaban los fines de semana, depende cómo iba el viento, escuchábamos los recitales. Los tenías en la habitación. Sí, prácticamente. Entonces, me acuerdo de su vieja, o sea, el patio, la pista de baile, el escenario. El escenario de cemento. El escenario de cemento. Y bueno, entonces, siempre pensaba, cuando desarrollé esas series, en las orquestas de pueblo, en la función, así como yo trabajaba de otra cosa y a la vez era artista plástico, yo decía, ¿qué le había pasado en la vida al cantante? Al cantante, al músico, que podía haber sido mozo, empleado del correo, pero que tenía esa pasión por ir a una orquesta, que es la orquesta, las características. En aquella época, al cantante o al músico le decían, ¿y de qué trabajás? ¿De qué trabajaban así? Porque la realidad era que eso se hacía y que no era por plata absoluta, ni para llenarse, era por pasión. Bueno, eso me causó, y bueno, en esa serie, que era muy evidente el tema, aparte tuve colaboraciones de escritores y de amigos, como Marcelo Sevilla, muchos más, Paul Citraro, gente que en ese momento escribió para toda esa serie, colaboró, nutrió muchísimo el aporte de estos amigos por su claridad y su capacidad, nutrió mucho esa muestra y justamente se fueron atando todos esos cabos entre esa vida de... Y vanándolo uno con otro. Y la gente sí, me pude comunicar bien y el mensaje fue como quería. A veces es más difícil en el arte abstracto. Pero de todas maneras, cuando un artista contemporáneo y con la búsqueda abstracta lanza algo al aire, es para que el que lo observa tome lo que él interpreta, ¿no? A veces me han pasado cosas simpáticas porque es muy raro estar en una muestra o a veces por ahí no me conocen, me pasó en Buenos Aires que por ahí estaba en una muestra que por ahí no te tienen ubicado y entonces están hablando a lo mejor de una obra que hoy está colgada ahí o ver qué pasa. Qué interesante escuchar eso. Sí, hay pequeñas cositas que te ruborizan también porque es como raro que están hablando de tu obra y uno comunica algo, por supuesto que no tiene un concepto cuando va haciéndolo porque generalmente en esto se arranca desde una cuestión sensible, desde una cuestión motivacional, el propio trabajo, yo creo que la inspiración es relativa, o sea, el propio trabajo en una obra ya hablando concretamente te va llevando por un camino de desarrollo creativo, pero después la razón empieza a jugar porque hay que equilibrar cuestiones formales de la propia obra y el mensaje, el contenido, entonces uno ya sabe por supuesto lo que quiere plantear. Cuando vos decís la inspiración es relativa, ¿nunca te ha ocurrido que de pronto, no te digo la fantasía que despertás de un sueño con una imagen determinada, pero no te ha ocurrido que por ahí aparecen cosas como señales de algo que tenés que plasmar? Bueno, me pasó que con esta serie, muchas veces me pasó con esta serie, Sueños en Horos, sí, porque a mí me gusta mucho la música y la sensibilidad que me provocaba a ciertos temas por ahí o cierta musicalidad, me generaban, se me transformaban en ideas visuales, es como que a mí lo que me sucede es eso, que veo, voy, voy, desde la música paso un campo visual, siempre me imagino la imagen. Lo imaginas, exactamente. Lo imagino, entonces de esa manera en lo concreto, qué imagen tendría, cómo sería, entonces ahí sí he tenido situaciones de motivación, pero no es que estoy esperando que las musas vengan, no, uno se pone a trabajar como, es un poco taller, es como un trabajo, hay que ponerse a darse su orden, digamos, para poder producir. ¿Qué música te gusta, Mauro? La verdad, de todo, escucho todo, bueno, me gusta el tango, por supuesto, el folclore, que los que se escuchaban en mi casa de origen de siempre, y después, por supuesto, me fui yendo para el lado del rock, me gusta mucho Spinetta, me gusta Spinetta, bueno, toda su obra, y así, el rock nacional y, bueno, música clásica también, en este momento escucho mucho, música clásica, y mis hijos me han también convidado, convidado, aportado el rap, o otro tipo de hilltrap, bueno, la música que escuchan los jóvenes, que también es interesante, porque son todas expresiones muy buenas, hay cosas muy interesantes. Me doy cuenta de que, generacionalmente, por ahí nos va costando incorporar, como le había pasado a mi padre con ciertas músicas, que, bueno, a todos nos pasó lo mismo, pero... Hablale de los Beatles a tus padres en aquel momento. Claro, probablemente, ¿no? Probablemente, no digo que sea una regla general, pero hay un cambio de generación, e incorporarlo de otras generaciones, como que uno tiene que hacer un trabajo de, al menos, predisponerse a encontrar, a ver qué pasa con eso, pero ya es una posibilidad interesante, y la verdad que escucho también, así que escucho música de rap, y me gusta mucho también. Vamos a hacer otra pausita, Mauro, si sos tan amable, estamos compartiendo orígenes y principios, vamos a venir después con su familia, la familia que ha cimentado, que es divina, realmente es un hombre que está muy cercano a las redes y se puede ver por allí también lo que tiene que ver con su familia y su obra desde ya, y vamos a ver una serie de imágenes que Mauro nos va a ir contando de qué se trata. Ya venimos, ¿eh? Vamos a dar un paso muy importante como ciudad, vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte, para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región. Villa de Merlo, turismo social, centro de jubilados y pensionados de Santa Isabel, salida 2 de mayo a la noche, de Buenos Aires y pasamos madrugada del 3 de mayo por Santa Isabel, 5 días, 3 noches, bus semicama, hotel, Aires del Bosque, grupo Canablaya, desayuno, cupos limitados, 20.900 pesos, base doble, consulta al centro de jubilados a María del Carmen o Graciela al 3462-3299-19 y 3462-3263-27. Vicenza Viajes, desde 1999, haciendo posible sueños. Volteo al fútbol en la pantalla del Vertebe, único canal con los derechos exclusivos de imagen, divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol, la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Vertebe Sports, estamos donde vos querés estar. Vertebe, la nueva imagen de venado, Venado y la región, somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Huelraig, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Vigo de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberti. Vertebe, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash, Venado Visión, Avenida K6245, teléfono 03462, 421-620, 421-602. Encofir, te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100, te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace. El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en venado tuerto y saladillo es Chevent, una empresa de Grupo Quijada. ¿Sabías que por ley impositiva 14.186 se otorgan para este 2023 importantes beneficios a los contribuyentes? Empezamos otro año estando nuevamente de tu lado. Por eso, seguimos reduciendo la carga fiscal. En ingresos brutos, devolvimos la exención del impuesto al sector agropecuario. Mantuvimos la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y establecimos la reducción de alícuota para determinados contribuyentes. En el impuesto de sellos, otorgamos la excepción a los contratos asociativos tamberos y redujimos un 33% la alícuota en distintos actos, contratos y operaciones. Otro año más generando beneficios. Administración provincial de impuestos. El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en venado tuerto y saladillo es Chevent, una empresa de Grupo Quijada. Faga, sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga, La Valle 1913. Teléfono 1541-7558. Nord, insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación. Nord, el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres. Sillas especiales, plantillas ortopédicas, termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados. Audiología, audífonos de última generación de origen internacional. Cirugía, prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología. Nord, ortopedia. Única dirección. Isturraspe 746. Teléfono 03462-429-300. Encontrarnos en las redes sociales. Facebook, arroba ortopedianor. Instagram, arroba norortopedia. Teléfono 03462-429-300. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sábado, desde Carmen, el partido de la fecha, Vivilo por Verteve Sports. Canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del Verteve. Desde las 14 horas, toda la previa. Con imagen, comentarios e información. Y desde las 17 horas, el partido de la fecha de Primera División A. El local San Jorge recibe la visita de Sarmiento. Viví la emoción del fútbol de la Liga Benadense por Verteve Sports. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida, podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. A Betina Fiorito, que es una mujer joven, limpia, honesta y transparente para una santa fe. Totalmente corrompida por el alto. Y por el juego grande estivo. Domingo, desde Venado Puerto, el partido de la fecha de Vilo por Verteve Sports. Canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del Verteve. Desde las 14 horas, toda la previa. Con imagen, comentarios e información. Y desde las 16 horas, el partido de la fecha de Primera División B. El local, Centenario, recibe la visita de Belgrano Fútbol Club. Vivir la emoción del fútbol de la Liga Benadense por Verteve Sports. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos. Ajustable según los niveles de inflación. Y que sea ley. Para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango. Para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados. Que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez. Diputado de Santa Fe. Bien, queridos amigos, continuamos y vamos a justamente encarar el último tramo de la charla que estamos sosteniendo con Mauro Calderone. Que sigue su rumbo fuera de cámara, fuera de micrófono. Y realmente es muy rico y uno por ahí se lamenta el no poder tener un poquito más de tiempo. ¿Viniste acompañado esta noche? Sí, me ha acompañado Natalia, mi señora, que bueno, que me acompaña siempre. En esto también, en el arte. Porque lleva tiempo hacerlo y la verdad que estar acompañado y bueno, tiene que aceptar también la familia que uno trabaje en esto. Y son muchas horas que por ahí uno le quita a la familia también, ¿no? Sin duda. Haciendo esto y bueno, pero trato de integrar. Siempre hemos tratado de estar lo más juntos posible. Familia que se conforma con tres hijos también. Tres hijos. Tengo en realidad cuatro hijos. Guadalupe, que está en Córdoba, está estudiando psicología. Está terminando, ya se está recibiendo de psicóloga. Ah, muy bien. Y después ya con Natalia tuve tres hijos. Que es Máximo, Valentino y Benicio. Dieciséis, catorce y siete. Así que tengo tres varones, hincha de boca a los tres. Como yo, bueno, futbolero. Y ahora con el mundial, más todavía. Me imagino lo que habrá sido. Explosión de fútbol en casa. Bueno, así que... Bueno, y la verdad que me acompañan mucho. Y desde el campo visual, porque yo me di cuenta de que la escuela donde uno se formó, si bien te proponía el medio y la pedagogía, la didáctica hacían que uno se vaya desarrollando, por ahí en ese momento la formalidad no se... Viste, el arte era como una cosa que no se podía imaginar que alguien debía ser artista si tenía condiciones. Y yo trato con mis hijos, que tienen mucha sensibilidad y muchas posibilidades realmente de prestarle atención a eso. Y creo que la educación de alguna manera también ha cambiado. Hoy se busca explorar al niño en sus posibilidades. Tal cual. Y que desde ese lugar... Y sus sensibilidades. Desde ese lugar de sensibilidad y posibilidades expresivas, desde ese lugar hacer lo demás en la educación. Es muy interesante. Así que trato de prestarle atención porque me acompañan ellos también en producir arte. ¿Has hecho esculturas básicamente todas relacionadas con piezas de metal? Bueno, he trabajado en varias. No, trabajo también en arcilla. He trabajado en arcilla, he trabajado con cera, que me interesa mucho. Yo en su momento conocí a un maestro escultor que falleció, que era Antonio Pugía, que fue la verdad que un gran maestro. Que lo quiero mucho y siempre lo recuerdo porque fue uno de los grandes escultores argentinos. Y con él hice unos seminarios en Floresta, allá en Buenos Aires, me acuerdo, para trabajar el tema de la acera, que es una técnica milenaria, que es la acera que después se pierde cuando se hace la escultura del bronce. Es el proceso previo a hacer la escultura que después se pasa bronce en una fundición. Ese trabajo, eso me interesó mucho y también trabajo en yeso, en yeso directo y en réplicas. Hago producciones también de esculturas, todo el tema me interesa. ¿Nombrá algunas esculturas iconográficas que estén dando vueltas por acá en la ciudad? Bueno, tengo la que más es notoria para los 20 años de la conmemoración del asesinato de Clemente Arona. La familia, René, que también nos dejó, que siempre se lo extraña, que fue el que me convocó para... Y la mamá Ana, me propusieron, me invitaron, me invitó René para que trate de hacer algo para... Homenajear, conmemorar. A Clemente, conmemorar a Clemente. Y surgió esa idea y bueno, fue en la época también, me agarró un poco la pandemia, en el momento de la producción, y esa escultura está emplazada al lado de la Casa del Bicentenario. Bien. Está emplazada allá, es una cabeza de una persona joven que está puesta sobre un pedestal. En la calle 12 de Abril. Que se llama Ausencia. Le puse Ausencia y bueno, conmemora eso, y no solamente el caso de Clemente, que fue quien me motivó por su familia y demás, sino que la mamá de Lucas Cabral también la otra vez, en uno de los actos también se sumó y de alguna manera representa todos esos casos que han habido. Y bueno, esa es una escultura, porque también mi obra ha tenido carácter social de alguna manera, en algunos de los temas que he abordado como este. Esa es una escultura que está bien emplazada. Y después tengo otras de pequeño formato, tengo cosas que ya están en el ámbito privado, en distintos lugares, pero esa es la más iconográfica. La obra pública, sí. Está bien. Vamos a ir viendo, Fede querido, algunas imágenes, cuando vos lo dispongas. Bueno, ahí qué tenemos. Bueno, esa fue el año pasado, es una obra que hice, esa que se ve ahí, que también lo produjimos antes de la pandemia. Fue una colaboración, eso se puso en la Fundación Pablo Casará, en la Avenida de Mayo, un edificio hermoso donde trabajaba y estudiaba su desarrollo Milstein. O sea, tiene toda una historia, es un edificio totalmente restaurado, cuatro pisos, una belleza, una especie de una fachada interesante. Y fue una fundación palet de vida, nos convocó artistas, de acá de Nado también fue Angélica Rochón, nos invitaron artistas del interior y otros, inclusive de Buenos Aires, a preparar ese tipo de obras, que está hecha con la base de un palet redondo, por eso tienen ese formato, y esas obras se subastaron y todo lo recaudado se aportó a la Fundación Zambrano, que controlaba patologías oftalmológicas infantiles. Así que bueno, fue una experiencia muy linda. Ahí estabas también con Natalia, en la foto. Sí, Natalia me acompañó. Esto es una de las fotos en el Congreso, en el 2018 hice una muestra en el anexo del Congreso, una muestra que organizó Daniela Sátara, una amiga que quiero mucho, que está en Buenos Aires. Sí. Y bueno, Dani hizo esa muestra, que era la serie Sueños Sonoros, que se presentó de manera individual en el Congreso, estuvo expuesta ahí un mes, y la verdad que fue una experiencia hermosa, porque bueno, obviamente ir a una ciudad como Buenos Aires, estar en un lugar... También simbólico. ...donde va tanta gente, bueno, interesante. Interesante. Ahí estás trabajando. Ahí estoy preparando, en un taller que tenía en la calle España, que ya no existe más, se hicieron un edificio, en ese taller estaba preparando el mural que está en el Galpón del Arte, que ahí se ve la foto que está instalado, que se instaló en el 2017 para conmemorar los 30 años de la fundación del Galpón del Arte, que son gente... Ahí está la preparación, volvió Fede, muy bien. Sí, gente que quiero mucho y bueno, la verdad que es una obra interesante, que tiene 7 metros por 2, muy figurativa, pero está allá. Eso también, ahí vuelve a ser lo de la muestra del Congreso, o sea, una muestra que estaba bien colgada, bien como corresponde, digamos así que... Más del mismo. Fue muy interesante, sí, está perfecto. Ese también, esas son parte de las obras del Sueño Sonoro, que eran obras muy coloristas, muy expresionistas, con un dibujo suelto. Bueno, ahí estoy con dos amigos que quiero muchísimo, que son Carmen y Carlos Conti, que son de Galería Picasso, que aparte, bueno, Carlos también es un colega artista. Sí, un entusiasta y promulgador también de otros talentos. Y ellos, ahí es esa muestra que cuando circuló esa muestra desde Buenos Aires, después vino acá y terminó ese año en Galería Picasso, que fue para mí un honor haber estado ahí. Bueno, ahí estamos en el Museo Mía con Oscar Poliotto, que es otro de mis formadores, porque también trabajé con Oscar y a quien quiero muchísimo. Mi amiga Griselda está por ahí. Está Griselda en ese momento, porque estaba en el evento seguramente, fue todo un evento que se hizo en el Jockey Club, no me acuerdo si en el 2018, bueno, el Mía se presentó en sociedad, hicimos una muestra que fue a muchísima gente. Ahí con el artista Aníbal Cedrón, que también vino, bueno, falleció lamentablemente con una enfermedad, pero es un artista importante argentino que vino a Venado, invitado por el Museo Mía, que era el Museo Internacional de Arte de Venado Tuerto. Y lo trajimos a Venado, hizo unas conferencias, una charla, pasamos muy buenos momentos. La verdad que fue un recuerdo interesante. Bueno, ahí estoy con Pugía, ese es Antonio Pugía, el escultor que te comentaba. Era, sí, claro. Los maestros, un hombre italiano, del sur de Italia, muy sensible, tenía un taller hermoso, una casa antigua en Floresta, que era su taller. Y los maestros de él fueron Fioravanti, Ruti, Avigati, los autores, entre otras cosas, del Monumento a la Bandera de Rosario. O sea, un artista formado. Muy, sí, sí. Bueno, ahí estoy en mi taller, en una de las partes del taller que tengo, disponiendo de ese espacio, y estoy haciendo justamente la escultura que te digo que... Ausencia. Ausencia, que fue para conmemorar el asesinato de Clemente. De Clemente. Y ahí está emplazada, bueno, así como quedó emplazada en la casa del Bicentenario. Eso está hecho en metal soldado, todas plaquetas de recorte, y bueno, está hecho así. Buenísimo. Y el traje como para que vayan viendo un poquito. Sí, sí. Y después, ah, estoy con Guillermo Rux, que es un hombre que falleció el año pasado, que es un gran maestro de la plástica argentina, que tuve la suerte de conocerlo. Él pintó un mural muy interesante que está en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que es una obra de la revolución, siguiendo al pueblo. Una obra muy, muy importante, de tamaños, de un gran tamaño, y la hizo en Olio, hay videos. Un artista muy sensible, un maestro internacional, porque ha tenido... Bueno, ahí estoy con Angélica, en una muestra de ella, que la estoy acompañando, a quien quiero mucho, y le mando, bueno, de nuevo saludos. Sí, por supuesto. Y ahí con mi familia, porque, bueno, nos casamos, formalizamos nuestro casamiento, y bueno, ahí está toda la familia, en ese momento tan especial. Y acá con amigos... Uh, mirá la calipera que sale ahí adelante. Bueno, está Maurito, bueno, un grupo de amigos que nos encontramos, ahí, bueno, comiendo un zapallo, no sé qué, algo de producción casera del Tucán Camaraza. El Tucán Castelli, con Pablito Burrea. Ahí es Pablito Burrea, el Galpón del Arte. Ahí estoy con María de los Ángeles González, con Chiqui González. La verdad que, una persona que admiré muchísimo, admiro muchísimo, pero en su gestión, en su función, y si bien no tuve mucho trato directo, personal con ella, pero eso fue en el Galpón del Arte, en la última conferencia que dio, y bueno, la gente del Galpón decidió regalar una obra mía, y bueno. Bueno, ahí está la, esa es la presentación que se hizo del mural del Galpón para los 30, en el 2017. Bueno, muy bien, hemos compartido la mayoría de las imágenes que nos mandó Mauro. A ver, un par de cositas para el cierre, Mauro, por la hora, sí, estamos. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué tenés como sueño, básicamente? ¿Te queda algo pendiente, algo que tenés ganas genuinas de hacer? No, seguir desarrollando esto, que es algo humanístico, independientemente de las posibilidades, de un camino trazado que uno siempre puede pensar, tratar de exponer y tratar de seguir este camino, pero no dejar de hacerlo en lo introspectivo, también en la intimidad, en el proceso creativo, porque es como que realmente es una gran columna, es algo que te apoya mucho para vivir, y te conecta, o sea, estar conectado siempre con el humanismo, ¿no? De aprender a convivir y a desarrollar entre lo laboral, independientemente, te repito, de las posibilidades que uno pueda tener, porque a veces se dan o no se dan, pero no de fallecer, seguir intentándolo, digamos, eso para mí es eso, es un gran intento, mientras tanto se pasa la vida de manera más entretenida. Y como mensaje final, de alguna manera, para todos aquellos que tengan inclinaciones, ya sea por las artes plásticas o por cualquier manifestación o expresión del arte, porque en definitiva todas tienen un punto en común, el desarrollarse uno, el expresarse, el poder compartirlo con el resto de la sociedad. Yo pienso eso, invitaría a todos que puedan, que se animen a hacerlo, que se animen a hacer cualquier actividad que esté vinculada con el humanismo, pienso que debemos escapar de lo efímero, de lo banal, de la vida, del consumo, esta vida que va tan rápido, tan veloz, y me parece que anclar en actividades humanísticas nos pueden hacer encontrar un norte, ¿no? Como decía Seneca, la brevedad de la vida, los estoicos planteaban justamente eso, que uno tiene energías positivas y negativas, muchas veces la vida nos lleva hacia el lado negativo de las cosas, pero uno debe encontrar un centro, porque es todo muy breve, la biología, la aventura, que nos regala muy pocos años en una eternidad, que es el universo, y la verdad que sí, tenemos que vivir, tenemos que desarrollarnos, por supuesto, tenemos que hacer un montón de cosas, pero pasa muy rápido la vida, pasa rapidísimo. Mientras tenemos salud, tenemos que aprovechar a hacer lo que realmente nos interesa. Nos alimente. Porque esas son pasiones que uno debe atender muchísimo, debe preocuparse uno por construir esas pasiones, así que eso es lo que humildemente le puedo decir a la gente. Desde tu lugar. Que intente, por supuesto, desde mi lugar. Bueno, Mauro, quiero agradecerte profundamente por tu presencia, ha sido un momento muy grato, el poder conocerte un poquito más para el común denominador que no te conoce, ¿no? Tus amigos, tu grupo cercano, por supuesto ya saben quién sos, y todos hablan muy bien de vos. Bueno, realmente un placer estar acá en tu programa, la verdad que me encantó, porque, bueno, se da la charla muy linda, con afecto, y me parece como debe ser, y se nota que fluye la cosa, así que, bueno, te agradezco mucho porque has sido un gran acompañante. Así que, bueno. Bueno, gracias, Mauro. No, por favor. Bien, hemos llegado al final de este encuentro, de este desarrollo que tenemos cada viernes. Agradecidos porque han estado del otro lado. Sabemos que después sigue replicando esto a través de Facebook y demás, así que los invitamos a que sigan haciéndolo. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana, en particular este que es Extra Large, porque incluye justamente el primero de mayo, que es donde, bueno, se pone sobre la mirada el Día del Trabajador. Para todos, realmente, los trabajadores que tengan un excelente día, cada vez es más complejo, cada vez hay menos oportunidades, pero a no desfallecer también en esto, y cualquier cosa que se haga, que se haga con dignidad, la dignidad del futuro. Queridos amigos, nos reencontramos el próximo viernes. Chau. Una producción de Multimedio GS Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte, para que este espacio se convierta en un gran parque verde y pueda ser. Gracias.